¡Muy buenas a todos! Aquí estamos un día más con Grounded Que no sé en qué momento esto me ha dejado de grabar Pero bueno, el caso es que Fijaros, ¿por qué tienen cosas en la cabeza? ¿Eh? Flipa tú, nos vienen a perseguir ahora ¡Bichos robóticos! Pero bueno, aquí estamos jugando ¿Qué hacía? ¿No con la actividad? ¿Nos dan piezas? Ah, sí, por lo menos nos dan piezas Vale, pues a partir de ahora nos vienen a perseguir ¡Bichos robóticos! ¿Por qué? Pues porque el Trulli es así Oye, esto es un... ¡Mira! ¡Otro! ¿Pero por qué no se atracan bichos robóticos? ¡Mira! Además, esta es de fuego ¡Mira que no! ¡Ojo! ¡Que las tunea eso! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Hormiga de fuego Vale, pues escucha, las hormigas de fuego me valen No me habrá mandado una de dientes, ¿no? No, no La arañita quieta, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Tú estunea! ¡Perfecto! Buenísimo el combo Vale, pues escucha que me envíen todo lo que quieran de esto Si las stuneamos así Y me las cargo easy Mándame Mándame Farmedito gratuito ¡Vámonos! Bueno, amigos, en el episodio de hoy Os estaba enseñando cómo coger La receta de la... Araña matriarca Lo que viene a ser un arañote espectacular La cual vamos a ir a matar Pero por motivos de la vida Pues no me ha estado grabando No me ha estado grabando Entonces, bueno, os explico un poco, ¿vale? He hecho... Últimamente me trolea esto mucho He hecho la varita de fuego, gente La hemos estado probando De hecho, os la enseño Reparar, no Equipar Vale No tengo espacio disponible Espérate que hacemos espacio Se nos junta todo, gente Se nos junta todo Venga ¿Ya tenemos espacio? Ya tenemos espacio Venga Equipamos esto por aquí Dejamos esto por allá Esto es lo bueno de poder... Eso es Gracias Venga Déjate distorietas Y deja cosas, ¿eh? Hacemos así un repaso gordo Venga Eso es, eso es Vacía mis inventarios, ¿eh? Vacía mis inventarios Muy bien Y... Escucha Esto es todo poderoso Pero es verdad que... Que está a nivel bajo Y tengo Y gasta mucha estamina, ¿vale? O sea, esto... Disparas Explosiona Y... Y está bastante... Y bien O sea, está bastante guay Lo que pasa es que... A ver dónde la tenemos puesta aquí Aná que la utiliza Se gasta Y... Y quita poco Quita poco según a qué animales Me imagino, claro ¿A qué bichejos? A ver qué tenemos por aquí Que claro, que vamos a hacer limpieza Ahora mismo Y busco una hormiguita Busco un... Un algo que le pueda atizar Podemos ir a por una araña También te lo digo No creo que le quite mucho una araña Pero, oye, pues probar A ver, a ver, a ver, a ver Y teníamos la araña topocha Esta mutante También para matar, ¿no? A ver si se viene Vale Coge esta mina Pero me ha que falla Mira Nos dejas sin... Sin vitamina esto, eh A ver A ver He empezado con un arma Que está muy bien Para cuando os deje tu buque Pero que escúchame Que es que No me dejes sin estamina Que te reviento, eh Venga Si no nos mata el venero Sobre un venero ¿Cómo le quita esto, tú, eh? ¿Eh? ¿Cómo le quita esto? Madre mía, chaval Te reviento con esto Vamos a tomarnos algo Anda Tómate Esto Que está a punto caducar Bueno, me queda poco Escucha Con el cuchillo este Uff Uff Easy peasy a la araña, eh Easy peasy con el cuchillito este Bueno, que como veis Quita Quita Pero es lento De gasta mucha estamina Con lo cual, eh Es para estar desde un sitio elevado Y disparando, gente No hay más ¿Por qué no tengo... Ya no tengo, ¿no? No Claro Porque iba a tener Porque iba a tener A ver, tenemos para hacer La katana picante también Ya que no habéis visto las otras Pues nos hacemos otra La katana La katana tiene que estar Torrotísima, eh Picante, picante Picantosa Vamos a cambiarla por esta Esta, de hecho, la vamos a dejar aquí ¿Dónde estás? Vale Y vamos a echarle un vistazo aquí A la katana picante No creo que tenga para poder subirla Pero le echamos un vistacito rápido ¡Oh! Un nivel Así somos de pros Un nivelito ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a ver Os comento, ¿vale? Me he ido al... A lo que viene a ser Al bosque de setos Me he subido encima De lo que viene a ser El laboratorio Y siguiendo una serie de ramitas No sé Bueno, ahora lo muestro y ya está Venga, vamos a verlo Lo hago de nuevo Vale, donde vamos a subir exactamente Es ahí arriba del todo ¿Vale? Ahí arriba es donde vamos a llegar Y para eso tenemos que subir al laboratorio A la parte más alta del todo Así que venga Vamos para allá Estoy todo concentrado Matando arañitas Y de repente me sale el gigantón este El hormigoide Pero bueno Y este es el que nos protege ¿Y este es el que nos protege? ¿Tú? Válgame, señor ¡Vale, vale! ¡Pero dame la ciencia! ¡Dame la ciencia! ¡No te quedes con ella! Vale, vamos para arriba Gente, a ver Estamos en el laboratorio ¿Vale? Estamos haciendo una pequeña subidita Hacia arriba Vale Y ya estamos por la zona Que nos interesa a nosotros Lo que tenemos que hacer Para conseguir la receta De la mamá araña Básicamente es Teniendo la pila de frente Hay que subir por esta rama de aquí Necesitaría tener... No No necesito nada Vale Seguimos por aquí Subimos arriba del todo Pasamos con cuidadito Seguimos de frente Eso es Por este tronquito Por este tronquito Bonito, bonito Vale Y... Ahí arriba Está lo que necesitamos Ahí abajo cogí un diente ¿Vale? Una muela Se viene caidita, gente Se viene caidita Claro ¿Por qué no me iba a caer? ¿Por qué no me iba a caer? Vale, volvemos al mismo punto Y ahora sí Sin caernos, por favor Venga, gracias Sube por aquí Viene por aquí Despacito Con calma Con tranquilidad Y subimos hasta arriba del todo Y aquí encima de la mesa Vais a tener un pulgui Y la receta Que lo que nos va a dar Va a ser básicamente Esto Que son Dos partes de escalabajo bombardero Una parte... Bueno, dos partes Dos partes de mariquita Y con un pincho de cardo Y ya con esto Hacemos un estofado Buenísimo De matriarca Así que ahora Vámonos para la base Que la vamos a hacer Y nos vamos a liar al lío ¿Cómo? Al lío Venga Del tirón Dime una Me tiraría Pero es que no tengo No tengo paracaídas, gente Así que vamos a bajar poquito a poco Ya estamos en casa Así que toca hacer Una de comida Ah, pues no me deja hacer una de comida Ah, en el horno Ah, 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 ah Que tiene que ser en el horno Espera, ¿en el horno? ¿En qué horno? ¿En este horno? Ah, sí En este horno, tú Bueno, pues A ver Una Dos Tres Vamos a hacer tres Que nunca se sabe A ver, a ver, a ver A ver, gente Que vienen a atacarnos ¿Pero qué es esto? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Eh, 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 eh Relájense Relájense Que estamos en mi casa, eh Un poquito de respeto Pero bueno La venganza de las Salinas tejedoras Pero si he matado Cuatro, cinco, diecisiete ¿Qué más da? Ya me habéis roto las cales Que parecerá bonito, eh Os parecerá bonito, ¿no? ¿Eh? Ya está bien, eh Ya está bien, eh Ya está bien Es que te digo yo ¿Y ahora qué? La venganza de la venganza Porque os he reventado a todas Es que te digo yo que, eh Hay alguna allí o qué Por allí vienen más Espera, aquí vienen más Espera, que quieren más ¡Que quieren más! Aquí vienen, aquí vienen ¡Sorpresa! ¡Estoy aquí atrás! Pues ya estaría, gente Ya estaría Es que yo no sé No sé a qué vienen No sé a qué vienen Sí, a destrozarme cosas Es que te digo yo que... ¿Hay más? ¿Todavía quieren más? O sea, no tienen suficiente Que ahora quieren más ¿Qué haces? ¿Cómo es eso? Espera, que vienen más, tú ¡Que no ha acabado! Venga, a ver Un poquito de uso Son muchos A ver, tal Y lanzan otro rayito de esos Espera, espera Espera, espera ¡Qué buena! ¡Qué buena esa, eh! Un segundito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Stulea! ¡Stulea! ¡Mata, cribilla! ¡Raja! ¡Remata! ¡Para mí, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Qué buena stuleada! ¡Qué buena stuleada! ¡Eso es! Vamos a quitar cuerpos Que estorban Que estorban los cuerpos ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo continuar con mi vida? ¿Sí? Gracias a todos por venir, eh? Es que... ¡Bien, amigos! Ya nos encontramos Frente a frente A la guarida del mal Así que... Nada ¿Quién dijo miedo? Vamos a por ello Venga, va Me preparo y entramos Vamos, gente Para adentro Let's go, let's go, let's go, let's go Vale Hormigas trapadas ¿Puedo llevarme los cuerpos? No, no No, no puedo llevarme los cuerpos Madre mía, chaval Tiene aquí de todo, eh Comida para tres meses Vale Se supone que hasta que nosotros No la invoquemos No aparece Y hay que invocarla aquí Vale Bocadillo para la matriarca Mmm Mmm ¿Estás preparado, Tully? Que se viene Se viene, Tully Se viene Bueno Me voy a remangar y todo A ver Tenemos la espada Lo que pasa es que la espada la tengo a nivel 2 Puede ser A nivel 3 Y claro En el tema defensivo se nos puede complicar Pero podemos hacer un try con la espada Ahí a tope Venga, vamos a ver Hacemos un try con la espada, va A ver, ¿de dónde aparece? Vale Aquí la tenemos, gente ¡Hola! Soy tu enemigo O tu comida Vale Ojo, 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 eh Ojo, tú La espada Vale ¿Cómo? Menudo saltaco me ha hecho, ¿no? Oh, que vienen chiquitinas Vale, 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 vale ¡Oh! ¿Cuántas chiquitinas vienen? A ver Cálmese un segundito, ¿vale? No puedo correr Ahora Ah, bueno, bueno, bueno Que eras fondo, tú Que eras fondo Vale, 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 vale ¡Ahí la tienes! ¡Venga! ¡Vamos, tú! ¡Vamos! Pero que espadote Lo tengo a nivel 3 esto Pero, pero madre mía Si lo pongo Bueno, bueno Bueno, bueno Ha seguido atacando Porque sí Vale, vale, vale Siguiente tier de gente Tranquilidad Tranquilidad Y buenos alimentos, ¿eh? Cálmense, cálmense Que cumple un poco esta mina Vale Cálmense, cálmense, cálmense Cálmense Vale, 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 vale Vale, vale, vale Chiquitines No, gracias Dejados crecer Me refiero a mí, ¿eh? No vamos a entrar Vale Venga, vamos Ok, ok, ok Tómate un 8 Para que te vaya a subir De mi la vida Arrobe Arrobe, tope, tope Vale, vale Esos saltos me gustan Porque me da mucho tiempo A esquivarlos Vale, hay que acabar Con estas salas, ¿eh? A ver Vale, salta No Venga Antes de que me mandes más Vamos a darte Un pupi, pupi, pupi Vale Me ataca ahí Come un poquito Salta otra vez por ahí La cámara me está Moñando mucho, ¿eh? Venga, va Vamos bien Vamos muy bien Venga Vamos Vamos Ojo Vale, con cuidado, ¿eh? Con cuidadito Con cuidadito Tomate un buchito Vale, bien ahí Vale Vamos Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Ataca mucho más feroz ahora, ¿eh? Mucho cuidado ahora Venga, bien, bien, bien Con calma De hecho Tengo para tomarme cositas Pero bueno Ahora vamos a ver Ok Vale Venga, vamos Otra, otra tanda Otra tanda Vale Tómate otro bicho de estos Vale, y ahora vienen de estos Ok, ok Veníos a la esquina Veníos aquí a la esquina Me han dejado Otros túneles, ¿eh? Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma Vale, vale Seguimos aguantando Tómate otro bicho de estas Aguantamos, aguantamos Estamos un momento un poco crítico, ¿eh? También te lo digo Vale, vale, vale Vale, corre por aquí Corre por aquí Muévete un poco Muévelas Muévelas Vale, 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 vale No, no, no Calmaos que me ataquéis desde vuestra casa Qué buen pari, ¿eh? Calma Calma Esa es Venga ¿Eh? Vale, vale Las dos fuera Las dos fuera Tómate otro poti Vale, ya más a más, ¿o qué? Venga, vamos Un poquito a tope Un poquito a tope Vamos 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 Aguanta, aguanta Vale ¿Otro ataque? No Sí, me toca Vamos Vamos Te quedan hay menos Te quedan hay menos Esa es Esa es Esa es Calma, calma Calma que no la lía, ¿eh? Calma que no la lía Tómate otro poti Venga, esa es Esa es Si vengo con Si vengo con este arma A tope La fundo ¿Quién dijo miedo, gente? ¿Quién dijo miedo? Instinto maternal Ay, qué buenito Me lleva a cosas, ¿no? Me lleva a cosas, ¿no? Vamos a tope, tú Vamos Eh, hazte hueco Ponte esto así Eso es Vale, ya tenemos un huequecito A ver, podemos invocar a dos veces más Tenemos El pedazo de matriarca Tenemos El colmillo de matriarca Eh Vale Voy a utilizar estos tres mejunjes Uno Tómate otro más Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Vale Me quedan Uno de esos Cinco de estos Es que me he tomado muchos, ¿eh? A ver, si yo me pongo esto aquí ¿Podemos matar a otra del tirón? Se me antoja complicado Pero Escúchame Ya que le he pillado un poquito El tema Voy a probar con la lanza A ver cuándo quitamos con la lanza Incluso con Con la espada A ver qué tal va la espada Es que me venía arriba Es que me venía arriba Escuchadme, escuchadme, escuchadme Estoy yendo con la espadita esta Escucha Que pilla, ¿eh? Totalmente pilla Es que esta está mucho más elevada De De lo que viene a ser Un toque Buenísima, buenísima He gastado mucho menos potis Porque ya me conozco un poco como ataca Y con esta espadita Madre mía Tú con la espadita Güey, lo que le hemos dado Impresión ¿Qué digo yo? Que después de matarla ya dos veces Si miro a ver ¿Qué es lo que tiene? Aquí Matriarca Mira, debilidades Cortante y picante Claro, la espada hace picante Y el cuchillo este hace cortante Claro, claro, claro Con razón le estoy quitando Vamos, es que he elegido las dos armas Perfectas, tú Así que De comida no tengo nada, ¿no? No, por comerme esto crudo No, no No, te comas eso crudo Ya estoy envenenado Si es que te digo yo que ¿Para qué? ¿Para qué tocar? Vale, pues tengo diez Tengo seis Tengo dos Podemos ir a por la última Ya total, ¿no? Que, que más Ojo Ojo Espera por Que Como la ballesta No la estoy utilizando ahora Si les tiro esto A las arañitas Bueno, bueno, bueno Se escucha Se... Bien, venga Vamos, let's go La última, va Vale, 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 vale Y tres Estaba concentradísimo al final, gente Concentradísimo Fuf Vale Yo creo que Que guardar aquí Es lo propio Estamos en la zona de Brassabot Porque tenemos Oye, ¿este es la misma que el otro? Venenoso, raro Bueno, da igual Analicemos esto A ver qué nos da Vale, máscara de la madre demoníaca Trofeo de la matriarca Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Analizamos, analizamos A ver, a ver, a ver, a ver Porra de la madre demoníaca Bueno, 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 bueno Vaya nombritos tú ¿Y qué es todo esto? A ver, vamos a las armas Porra de la madre demoníaca ¡Loco! Pues ya puedo hacerla Ni tan mal, ¿eh? Una porra con pinchos diseñados Para la violencia Daño de aturdimiento Exageradísimo, tú Bueno, bueno Luego tenemos también La porra de fuego De la hormiga de fuego Pero claro Es que esto Es que mira el daño Mira el daño de comparación, tú ¡Bua! Increíble Vale, y luego por aquí ¿Qué tenemos que esto? Más capa de veneno Armadura media Más capa de veneno Se refiere a Que Nos da más protección Contra el veneno O que hacemos Más daño de veneno ¿Ah? Interesante Vale, eso sería La cabeza La pechera No la tenemos La pechera No hay pechera de esto Solo cabeza O sea que esto Solo tiene cabeza Vale Vale Bueno Pues un yelmo Siniesto Fabricado con la parte Más capa de frente De una Matriarca Abatida Y tenemos de sobra Gente Tenemos de sobra Para hacerlo todo Pensé que iba a haber Un Una armadura completa Pero parece ser que no Por cierto Estoy con Bueno, estoy Sé que me sigue a todos los lados Con Tuli Y es la primera vez Que venimos a ver A Brasabot con Tuli A ver qué dice Doctor Tuli Is that you Sí, amigos Sí Oh, feliz día You have returned Oh, Burkle My trusty Assistant You mean Science Manager I mean In your absence Of course Oh, fine Whatever I'm here to help And get our guest Home Safely Please Feel free To continue Doing Whatever It is You've been Doing Here In my absence Cooking Flipping Grilling Buen reencuentro Buen reencuentro Gente Si, porque otra cosa No le vas a ver No, no, ya está Era para ver el reencuentro Sin más Solo quería ver el reencuentro Nada más Bueno, amigos Pues aquí lo vamos a dejar En el día de hoy Yo creo que hemos sacado La receta de la matriarca Y nos hemos cargado A tres Ni más ni menos Así que Ni tan mal Para el próximo día Pues yo creo que Lo mismo que hemos hecho Con la matriarca Tocará con la mantis ¿No? Pues habrá que darle Durito Así que espero que os haya gustado Y si así ya sabéis Que se agradece Un rico like Y ya está Y ya está, gente Y suscríbesse Si no os ha suscrito ya ¡HOMBRE! Está tardando Nos vemos Adiós Chao Chao